bienvenido a canada central su guía confiable para hacer de ontario su nuevo hogar sueñas con construir una vida en el corazón de canada en el vídeo de hoy desbloquearemos su camino brindándole una guía completa para obtener una carta de expresión de interés una parte importante del programa denominados inmigrantes de ontario o inp el o inp ofrece varias corrientes que se adaptan a sus habilidades y aspiraciones muchas transmisiones requieren la obtención de una hoy como tu primer paso es su oportunidad de mostrar sus calificaciones y expresar su deseo de convertirse en ontario entonces cómo impresionas a ontario la provincia utiliza un sistema basado en puntos que tiene en cuenta su educación habilidades lingüísticas experiencia laboral y en algunos casos una oferta de trabajo de un empleador de ontario no se preocupe el proceso de hoy en sí es muy sencillo y puede completarse en línea cuando le resulte conveniente aquí hay un desglose paso a paso 1 verificación de elegibilidad antes de sumergirse asegúrese de cumplir con los criterios específicos de lo inp transmisión que le interesa 2 cree su perfil diríjase al portal de presentación electrónica del programa denominados para inmigrantes de ontario y cree una cuenta para establecer su perfil en línea encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo 3 complete la hoy inicie sesión o cree una cuenta nueva si es la primera vez y seleccione la transmisión correspondiente la mayoría de los solicitantes deberán seleccionar el flujo de trabajo ya sea como trabajadores o estudiantes no seleccione el flujo de capital humano ya que no conduce a una eoy carta 4 presentar una expresión de interés responda preguntas con precisión sobre su experiencia laboral educación habilidades lingüísticas y otros detalles que contribuyan a su puntuación los criterios para esta solicitud son a su nivel educativo campo de estudio y si estudio en ontario de habla usted inglés francés o ambos ya que nivel se buscará vivir en el área metropolitana de toronto que te a o fuera de ella de sus habilidades y experiencia laboral basadas en referencias certificados de capacitación y su nivel laboral en el n o c canadiense escala clasificación nacional de ocupaciones de 0 a 5 irónicamente cuanto menor es el número más requerido y especializado se considera el trabajo tiene una oferta de trabajo actual en ontario y donde obtenga una oferta firmada en papel membretado de la empresa que incluya las tareas el horario y el salario del trabajo f poder adquisitivo cuánto ganaba usted en otros trabajos cuánto le pagará su oferta de trabajo actual y cuántas horas a la semana que se ajusta a las normas y ese los objetivos del programa es presente y canada y el perfil de empleos de alta demanda 5 tenga todos sus documentos y comprobantes listos ya que sólo tiene 14 días para completar esta solicitud por lo que hay poco tiempo para obtener más documentos 6 si ya ha sido enviado por canada central bajo la pregunta tiene estatus migratorio legal en canada seleccione si en la siguiente pregunta indique su estado migratorio actual debe elegir implícito a menos que ya haya sido aprobado en este caso seleccione su tipo de visa 7 en qué tipo de permiso de trabajo tiene seleccione el estudiante el permiso de trabajo del imi otro si está en un programa exento del imi pídale a su experto de canada central más información sobre su programa 8 invitación para postularse y te a si su solicitud de hoy brilla recibirá una ita o invitación para postularse de hoy en ip invitándolo a enviar una solicitud completa 9 solicitud completa es hora de recopilar documentos oficiales como prueba de educación resultados de exámenes de idioma cartas de experiencia laboral y cualquier otra cosa requerida por la corriente elegida existen algunas tarifas gubernamentales para presentar la solicitud de visa como una solicitud organizada esto también es algo que canada central hace por usted 10 momento de decisión contrario evaluará cuidadosamente su solicitud pueden solicitar información adicional o incluso programar una entrevista 11 magia de nominación felicitaciones si se aprueba recibirá un certificado denominación de hoy en epe lo que le abrirá la puerta para trabajar y vivir en ontario eso es todo hemos desbloqueado el ontario y hoy proceso un paso a la vez recuerde canada central está aquí para apoyarlo en cada paso del camino nuestros expertos en inmigración pueden guiarlo a través de la hoy proceso y más allá visite nuestro sitio evo contáctenos hoy para comenzar su viaje a ontario